Hoy estaría de cumpleaños el señor Rubén Arevalo, quien nació el 20 de agosto de 1921 y falleció el 3 de junio del 2019. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día los celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.